¿Qué es la clasificación del reino animal? 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 Y si no es toda la vida, por lo menos en alguna de las etapas de desarrollo de su vida, como es el caso por ejemplo de los corales o de las esponjas. Y bueno, este es otro de los puntos interesantes porque pasan por diferentes estadios durante su desarrollo. Esto quiere decir que hay muchos animales que en su fase inicial tienen cierta característica y a medida que van llegando a la edad adulta y reproductiva van cambiando esta estructura morfológica. Y por último, que habitan ambientes muy diversos y ocupan prácticamente todos los nichos presentes en la tierra, en el agua y en el aire. Cuando vemos este análisis de la clasificación, lo primero que hacemos es analizar desde lo más general a lo más particular. Lo más grande que actualmente se considera es la existencia de dominios. Los dominios estarían por encima de los reinos. Después vamos a avanzar en algunos detalles. Y se estarían reconociendo como tres dominios. Dos dominios que serían bacteria y arquea, que serían dominios que estarían dominados por bacterias, justamente por prokaryotes. Es decir, son células que no tienen núcleo de una estructura más primitiva, que conservan características primitivas. Y por otro lado, el dominio que es el eucaria, que ahí estarían todos los animales, los hongos, las plantas y muchos organismos unicelulares, que yo como las amebas o algas unicelulares, que sí tienen núcleo y alguna complejidad más, aunque sean unicelulares. Y dentro de cada uno de esos dominios entrarían los reinos. Entonces, si vemos esta estructura que es un poco más moderna, en algún principio, sobre todo en los fines de los 70, 80, se empezó a trabajar en el concepto de los cinco reinos. Este está un poquito más allornado, porque comprende, están de alguna manera indicados los dominios ya de bacteria y arquea, que serían los dominios que estarían dentro de los prokaryota. Y en este dominio, acá en el eucariota, sería todo lo que es eucaria. Y dentro de cada dominio tendríamos bacterias y arquea, que formarían sus reinos además. Pero dentro de eucaria tendríamos las plantas, los hongos y los animales. Además de los protistas, que es un reino que ya prácticamente está en desuso, ya no se lo utiliza, porque el reino protista en realidad son organismos unicelulares, o que tienen pocas células sin formación de tejidos, que no los podríamos ubicar en alguno de los otros reinos. Con lo cual, como por lo general en la clasificación, sobre todo que toma carácteres evolutivos como criterio, no se puede tomar como criterio la negatividad. O sea, como no tiene tal cosa, no tiene tal otra, entonces forma un reino. Sino que los reinos o los grupos se forman por lo positivo. O sea, como tiene tal cosa, entonces pertenece a tal reino. Como tiene, no sé, cloroplastos o tiene paraceluda, entonces es una planta. Pero el reino protista está conformado básicamente, o el criterio fue, como no tiene ninguna característica que lo podamos incorporar a nuestro reino, entonces forma el reino protista. Por ese motivo es que ya prácticamente este reino no se utiliza como tal. Entonces cuando vemos algunos otros tipos de esquemas un poco más complejizantes, nos vemos con esto, ¿no? Que bueno, no viene el caso, pero para que sepan que el criterio, la definición de los reinos y los grandes grupos, es algo que está en constante discusión todo el tiempo. Este, digamos, sería uno de los esquemas más tradicionales, en donde se conoce, por ejemplo, uno ya define que es del reino animal, y se definen como ciertos troncos principales, a partir del cual están los ancestros del grupo, digamos, del reino animalia, y a partir de ahí aparecen los diferentes grupos que uno puede ver aquí. Una cosa importante para definir los grupos a los cuales pertenece tal o cual especie, tiene que ver con entender algunos conceptos, cómo uno agrupa a cierto grupo de animales en, no sé, vertebrados, o en artrópodos, o en, no sé, porífera, que son las esponjas, etc. Lo hace porque lo que hace es comparar estructuras comparables. Uno no puede comparar el ojo con la presencia de escamas, por ejemplo. No, uno, si lo que compara, por ejemplo, en el caso que se ve aquí, es la estructura de las patas de un resto fósil, de un tetrapo, de un reptil, o de un anfibio, y lo que ve que esta estructura se repite, por ejemplo, tanto en un cocodrilo, como en un ave, en una ballena, en un murciélago, en un caballo, en un ser humano. Van a ver que cada color de hueso se corresponde con un color de hueso en estas estructuras, digamos, de estos otros grupos. Con lo cual, nosotros podemos decir que todos estos grupos tienen un ancestro común, que es este tetrapo original. Y eso lo decimos no porque nos parece, sino porque tenemos evidencia respecto de cómo es la estructura ósea de uno de sus miembros. Entonces, eso es lo que en genética evolutiva, o en la parte de filogenética, y la clasificación, que sería la filogenética, sería la clasificación basada en caracteres evolutivos. Entonces, lo que nosotros podemos definir es algunos términos, como por ejemplo, la plesiomorfía. La plesiomorfía es un carácter antiguo, ¿no? Sin plesiomorfía hace referencia a que estos tres grupos que están aquí marcados comparten un carácter antiguo, que por ejemplo es la columna vertebral. Entonces, estos grupos serían vertebrados justamente porque comparten esta característica ancestral. Más allá de los nombres, no importan los nombres. Y entonces, también la otra cuestión que aparece es cuando a partir de ese carácter antiguo, que sería la columna vertebral, aparecen características nuevas. Entonces, que por ejemplo, tienen estos dos grupos, pero no tienen estos dos de acá abajo. A eso se le llama sinapomorfía. En realidad, una apomorfía es una característica nueva. Cuando hay, por ejemplo, en este caso, dos grupos que comparten esas características nuevas, es una sinapomorfía. Ya digo, no importan los nombres. Lo importante es entender que estas tres características separan a estos dos grupos de estos otros dos. Y esas son las características que se tienen en cuenta a la hora de armar los grupos. No es que uno arma los grupos como le parece. Entonces, todas estas características o estas clasificaciones nos determinan, o nos llevan a la construcción de este tipo de árboles, en donde a partir de un ancestro común van apareciendo diferentes apomorfías, es decir, estructuras novedosas que tienen, por ejemplo, estos grupos y que no tienen estos. O tiene este grupo y el resto no. Y eso hace que nosotros vayamos armando los árboles. Entonces, depende de hace cuánto tiempo. Si aparecieron hace muchos millones de años o son más recientes, Entonces, eso nos va a determinar si lo que estamos viendo son reinos, divisiones, clases, que es lo que nosotros nos acostumbramos a manejar en la clasificación de organismos. Por lo general, las categorías que más se utilizan son las de especie, género y familia, que son las que uno más puede ajustar en base a sus características. Entonces, en cuanto a los animales, dijimos que era un grupo extremadamente diverso. Hay mucha diversidad. Y de hecho, bueno, los animales, en cuanto a la diversidad de organismos vivos que hay en la tierra, la mayoría son animales. Y la mayoría son lo que nosotros, por lo común, hablamos como invertebrados. Pero bueno, la diversidad es muy grande. Entonces, vamos a ver muchos tipos de clasificación. Desde lo más variado, como el que vimos recién en la diapositiva anterior, o como en este, en donde, que estos ya son un poco más modernos, pero fíjense que, digamos, no viene el caso ahora de explicar cuál es el criterio de separación. Por lo general, están basados en cómo es el desarrollo de los embriones. Pero tenemos, como por un lado, por aquí las esponjas, que no tienen ningún tipo de simetría, significa que son organismos amorfos. Por otro lado, los que tienen alguna simetría radial, como los corales, las medusas, bueno, hay otra cantidad de organismos, o los que tienen simetría bilateral, como es el resto. Y aquí en este resto, también, depende cómo es el desarrollo del embrión, las cavidades internas que tienen, podemos clasificarlos en delteróstomos o protóstomos. Eso no es para que fijen ni para que se acuerden, porque es muy complejo. Pero sí sepan que existen estas divisiones y están más vinculadas con el desarrollo de los embriones. Y aquí vemos que empiezan a aparecer grupos mucho más conocidos para nosotros. Dentro de los delteróstomos vamos a estar con tener a los vertebrados, muchos de los grupos, digamos, de animales que viven en los océanos, que son conocidos, de los peces, estrella de mar, etc. Y en los protóstomos, los moluscos, los insectos, o sea, todo lo que es los artrópodos, muchos parásitos, los tipos más gusanos, para hablar en criollo, también están dentro de este grupo. Y entonces así, lo que podemos ir viendo, depende de los esquemas que ustedes vayan encontrando por ahí, van a ver este tipo de clasificaciones, siempre basados en estos criterios de división. Y cada vez que avanzamos en este tipo de clasificación, lo que hacemos es encontrar grupos conocidos. Esto queda, digamos, se los voy mostrando más que nada al modo de ejemplo. Y ahora, porque, fíjense, digamos, dentro de los sarcopterygios, que están casi todos los vertebrados, nosotros conocemos los grupos, por un lado están algunos grupos de peces, no todos los peces, porque hay otros peces que están en otros grupos, los anfibios, los mamíferos, quelonios, fíjense que acá, quelonios, fenodontes y escamosos, todos corresponden a un grupo artificial, que es el de los reptiles, igual que los cocodrilos. Lo que se demostró en los últimos años es que no existe un grupo reptil. Sin embargo, nosotros seguimos hablando de reptiles cuando tenemos que referirnos a alguno de estos animales. Y fíjense, si nosotros tomáramos, esto está tomado de una página de la Universidad Nacional del Nordeste, pero para, a veces, para poder manejarnos más coloquialmente, sí hablamos que dentro de los vertebrados tenemos mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Si bien el término reptil, como yo les decía, se sigue utilizando, no es desde el punto de vista de la taxonomía evolutiva, la filogenética, etc., más apropiado. Sin embargo, para nosotros poder tener una mirada un poco más general y más fácil de reconocer, lo seguimos utilizando. Entonces, cuando hablamos de vertebrados, por lo general nos referimos a estos cinco grupos. Por un lado, los mamíferos, los reptiles, que entran desde las iguanas, los cocodrilos, las serpientes, las tortugas. Por otro lado, los peces, los peces que no son cartilaginosos, como los tiburones que entran en nuestro grupo, las aves y los anfibios. Por ejemplo, dentro de los mamíferos, no todos los mamíferos son iguales. Tenemos tres grandes grupos allí para reconocer, los monotremas, que es como el ornitorrinco, presente solamente en Oceanía, marsupiales, que están más repartidos entre Oceanía y América, y los placentarios, que se ven prácticamente en todos los continentes. Y todos ellos tienen un origen de un ancestro común, que bueno, por cuestiones de deriva génica, básicamente fueron desarrollando en estos tres grupos principales. En el caso de los hominios, o los que nos toca a nosotros como seres humanos, aquí vemos la cantidad de grupos que hoy subsisten, y que todos tendríamos un ancestro común. Acá hay una cosa que hay que desterrar, y es el concepto de cadena evolutiva o de eslabones perdidos. Es decir, no es que el humano evolucione a partir de un chimpancé, sino que el chimpancé y el humano tuvieron un ancestro común. Lo mismo que los gorilas, los chimpancés y los humanos también tuvimos un ancestro común. Y a medida que vamos hacia atrás en el tiempo, lo que vamos haciendo es encontrando, por ejemplo, si nos referimos al leoceno, hubo un ancestro común que fue compartido tanto por monos del viejo mundo como por nosotros. Y así hacia atrás. Pero, digamos, los vertebrados no son los únicos animales. Dentro de los grupos más conocidos que nosotros vamos a tener en contacto, también están los artrópodos, que son un grupo muy grande, muy diverso, el más diverso de los descriptos hasta ahora, en el cual lo vamos a encontrar. Desde arácnidos, crustáceos, miriápodos, que serían los cimpies y los cimpies, y los insectos, que son los grupos más diversos en el planeta. Y que los podríamos sintetizar como en este cuadrito, dentro de los más reconocidos por nosotros. Bueno, esto sería un aspecto general de la gran diversidad que encontramos dentro de los animales, y que, aplicado a lo que es una guía de turismo-naturaleza, uno podría llegar a enfrentar. Muchas gracias.